Sí, hay muchos problemas. Tenemos imágenes, eso es Nahua, veíamos las imágenes, muchos escombros en Nahua, nos están llegando estas imágenes, nos están adelantando algunas imágenes de algunos puntos de cómo comienza a sentirse los efectos del huracán Irma en diversos lugares. Algunos periodistas, corresponsales, colaboradores que nos están pidiendo que les llamen, también estamos tratando de comunicarnos, hay varios periodistas aquí en este equipo central, les decimos, nos estamos comunicando vía WhatsApp en este momento porque sí hemos notado, nos hemos percatado de que hay dificultades con las llamadas irregulares. En el caso de Nahua nos reportan que desde tempranas horas de la madrugada se produjeron lluvias con ráfagas de vientos y oleajes anormales, esto fue el producto de los oleajes lo que ocurrió. Se encuentran refugiadas 360 personas, hay 74 familias que están distribuidas entre escuelas de diferentes lugares.